En este día es muy importante que celebramos a todos los docentes ecuatorianos, queremos rendir un justo homenaje a los maestros y maestras, en especial de la unidad educativa que celebramos a todos los docentes ecuatorianos, queremos rendir un justo homenaje a los maestros Me envié, me enviaste y me besaste porque llamara a este amor, porque llamara a este amor Lo pedí que me hicieras intentar de que fuera porque llamara a este amor, porque llamara a este amor ¡Ay! ¡Ay! ¡No mi corazón! ¡Ay! ¡Se ha perdido tanta ilusión! ¡Ay! 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 ¡Ay!